Música Algunos ya partieron El gato del vecino La tía Margarita El pescado de la sopa de ayer Otros llegarán Unos han sido pedidos Otros vienen sin preguntar Los que estamos Lloramos a los que parten Es bonito recordar Los que estamos Nos alegramos por los que llegan Hacemos bienvenidas Nos gusta celebrar Hay un instante En que los que se van Y los que vienen Se cruzan en el aire Se desean felicidad Es así Los que parten No saben su destino No depende del viento Ni de la edad Los que vienen Tampoco lo saben Son cosas de la vida Dicen del azar Dicen del azar Es un misterio De dónde vienen Y a dónde van Los que estamos Aquí estamos Es mejor disfrutar No sabemos cuándo Pero los que llegan También un día partirán Es así Como la primavera De cuento Vamos a ver Tenemos un instante